Amigos de buenas noches, en este instante nos encontramos aquí en el hotel Odelpa Garden donde se está llevando a cabo la rueda de prensa de Dominica Festival Garden. Aquí me encuentro con el presidente de Cigar, quien nos va a dar más detalles acerca de esta rueda de prensa y del festival. Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches. Bien, estamos aquí en ocasión o en intención de dar a conocer lo que sería el primer festival organizado por nuestra institución, Asociación Dominicana de Productores de Cigarros y Tabaco. Y bueno, estamos para tales fines para hacer los anuncios pormenorizados de lo que será este programa, este evento que entendemos que saldrá por todo lo alto porque realmente hay un entusiasmo muy muy grande dentro de todos los participantes, vamos a decir, y de los invitados internacionales que son bastante. Por primera vez, el municipio de Tamboril disfrutará de lo que es este gran evento, un evento sin precedentes en República Dominicana. Y gracias, es organizado por nosotros, ideado en común con nuestro alcalde, el licenciado Angelino Germosén. Ok, aprovechar que nuestro alcalde de Tamboril, quiero escuchar las expectativas de este festival 2022 y el primer festival que se hace en el sector de la tabacalería. Bien, muy buenas noches. Sí, como decía Radamés Rodríguez, aquí estamos conjuntamente con la Asociación de Cigarros y Tabaco de la República Dominicana, dándole un mensaje al mundo diciéndole que somos la capital mundial del cigarro. Los tabaqueros, los dueños de fábrica del municipio de Tamboril aportan miles de empleos y aportan miles de millones al Producto Interno Bruto. Y le vamos a decir al mundo quiénes somos, somos los arquitectos del mundo en la manufactura del cigarro. Somos diseñadores de lo que es cigarro, estamos dentro de los mejores del mundo. Y lo que queremos es que nos visiten, invitamos al mundo a que vea un evento sin precedentes que haremos el 3, 4 y 5 de junio, que cumplimos aniversario como municipio. Guau, excelente. Gracias por esas declaraciones, alguna red social que el público de Buena Noche pueda seguir. Lo importante es la fecha que se estará celebrando y llevando a cabo este festival de cigarro de la República Dominicana 2022. Sí, mira, realmente las, o sea, los días fuertes serán el día 3, 4 y 5 del mes de junio. Aunque, naturalmente, hay dos días que se habilitaron, vamos a decir, antes de lo que será el evento, porque realmente tenemos muchos invitados internacionales, como te decía, y tenemos que preparar y dar lo mejor de nosotros. Estamos enfocados en trabajar por esta institución nueva y con el objetivo de aglutinar lo que es los pequeños, medianos y grandes empresarios de la industria. ¿Alguna red social para que el público de Buena Noche lo siga y pueda disgustar de estos grandes días el 3, 4 de abril? Sí, sí. En la página de Dominican Cigar Fest y ahí se pueden inscribir, donde también estarán disponibles los paquetes de hoteles y el tour que se le va a dar a los invitados internacionales. Ok, muchísimas gracias por estas declaraciones que nos han brindado para el público de Buenas Noches. Seguimos con más del contenido de Buenas Noches. Gracias. 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 Gracias.